¡Vuelta! 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 Ringo se concentra se clava, se clava bastante Ustedes se fijan cuando está bailando también le pasa lo mismo él vive, vive lo que hace Jennifer Martínez princesa, ¿cómo estás hija? ¡Vuelta! 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 Sí. Los corritos estamos ahorita Es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor. A mí me gusta bailar con una bailadora que pueda bailar. Con alguien que no puede, mejor no baila. ¡Wow, wow, wow! A mí no bailamos con chicas. El Pimentón. El Pimentón. ¡Bárbaro, bárbaro! Cuéntenos. ¿Quiénes son las que pueden bailar para ustedes aquí? ¿Con las que andan? ¿Esa es su pareja? Es mi pareja. ¿Puede bailar? A mí ya. Ahí va. Yo pensé que iba a decir que Olivia Newton-John. O la... ¿Cómo se llama? O la Madonna. Yo pensé que iba a decir la Madonna. Ella es gordita. Pero tiene una cadera. Está enamorado. ¿Le gusta? A lobi. A lobi tu mochi. ¿Sabe qué quiere decir a lobi tu mochi? Que está enamorado. Está enamorado mucho de ella. A lobi. Ah, ok, ok. Yo pensé que había muchas cosas. ¿Querías decir esto? ¡Aojojojo! ¡Ja! Se me lo vive ayer. Ella es unabagó. ¡Sí, a la cumbia! ¿Por qué si esto nos tiene pareja? ¡China! A esta tira! ¡Pasa! Ja, 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 chinpera. Como Titio acaba de decir... El mensero... Al rito le hace falta una... cancita de baile... Y se kombia... es el que no puede bailar es el que no puede bailar quieren verme se refiere a don Pabrito se refiere a los cositos soy honesto sincero este cosito baila el baile de cimentón los limas ya ya les comenzaron feliz jueves 1 de agosto primer día del mes fiestas agostinas soy DC buenas tardes amigas salud bendiciones para usted también soy DC bienvenida Jenny saludito hermosa bienvenida de nuevo dice Kathy vamos hasta las 15 este maitrito me llega como baila pausa buscay indifluente de nuevo 200 tres y sobre todo sobre Dria Mola ¡Gracias! sin tanta paja, sin llegar al parque, se le está riendo a todos juntos, juntos ¡Ya sudaste un rato! ¡Rico! Vamos hasta las 15 ¡Qué bueno, qué bueno que estén con nosotros! ¡Discoteca al Rey! Allá está la corona Dentro de poco vamos a coronar a una de las lobas Para que la loba diga, la loba ganadora diga, esta corona es mía Y este voladito es para todos los muchachos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal, Reyla puede bailar! ¡Sí, sí! ¡Puede bailar, puede bailar! A bailar la sopa de caracol, que estilo puta, miren a Messi, miren a Messi, hoy anda sobrio Messi, chimera, no, la loba que sea coronada. No, 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 no le duele nada, ni la huela dice María Marín. Una buena feina dice. ¡Vamos! ¡Este movimiento de cadera! ¡Sacúdela, sacúdela! ¡Vamos! Tiquitiqui, 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 tiquitiqui Fablete dice que no baila con personas que no saben bailar Sin cuidado diva no te vaya a dar la corona Así es, chimera. Ringo ya se anotó. Entre las novas participantes. Así es de que lo vamos a tener por ahí al rato. Imagínense. Ringo con esa corona. Bárbaro el chico, ¿verdad? Bárbaro el chico, ¿verdad? Jennifer, dice, no hubiera dejado que me humillaran de esa forma anoche. Y le dijeron cosas feas, dice, nuestros señores. Pero ya les dijimos cosas a nosotros, hija. No te preocupéis. Nosotros ya hoy les respondimos, hija. Y también les respondí por todas aquellas personas que entraron a defender la causa. A defender nuestro canal. El biberón para ricos. Vaya, hay la canción de Pablito, moviendo el ator de elote. Vamos a ver si es verdad. El ator de elote. ¡Vaya, hay la canción! ¡Vaya, hay la canción! ¡Vaya, hay la canción! ¡Vaya, vamos por traurde! ¡Muchas gracias! ¡Enseñale a Pablito cómo se mueve el ator de elote! ¡Enseñale a Pablito, reinita! ¡Encierto, chimbera! ¡Para estas fiestas hay que dárselo! ¡Enseñale a Piojito! ¡Todo un actor de cine! ¡Bárbaro Piojito 2! ¡Todo un cifrester de Estalón! ¡En la película Cobra! ¡Bárbaro Piojito 2 Giovanni! ¡No se mueve el ator de la película Cobra! ¡Bárbaro Piojito 2! ¡Es cierto Luis Enrique! es cierto Chimbera a lo mejor ya le entró la picazón San Pablito es el mejor que le den un chingo español se acabó se le va a ahumar el acorde dice Cachi gracias por el acordeo amigos mayavillis gracias por su incendio y el pronto se hagan de Dios animación de la gente a la vida es el máximo 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 querido caer de la senador sirve suscrito ¡No!